Hola, yo soy Toni, tengo 23 años, decidí hablar un poco de lo que es ser uno, ser emprendedor, ser independiente. Hay veces a veces viendo qué es lo que va a pasar, hay veces que está buenísimo y hay veces que hay algo que te apoya, ¿por qué? ¿por qué me dediqué a esto? Que tu familia te apoye y te acompañe desde donde sea, para mí es importantísimo. Me esforcé un montón desde los 6 años que yo hice algo, una actividad, lo que fuera, ya sea que iba a foro, ya sea que iba a canto, ya sea que iba a barrio, ya sea que iba a teatro, hubo años que hice una sola cosa, hubo años que hice tres. Terminé el colegio y lógicamente me quise dedicar a esto. Es como que los caminos se van ramificando y cada vez surgen más cosas que en realidad es que fueron tan espectaculares y hay tantas formas de llegar a lo que uno quiere. All the pretty things that we could be.